Que maldita mafia señores Yo voy a hablar por mi Yo tengo aquí varios recibos De energía que le llegó duplicada a la gente Pero yo voy a hablar por mi El mejor ejemplo es el mío Miren aquí La luz, me llegó este recibo a mi Este recibo dice Que yo pagué el mes pasado Mirenlo aquí men Mil doscientos setenta pesos Y ahora me llegó de tres mil Sesenta y ocho pesos Haciendo lo mismo Que diferente he hecho yo De un mes para otro No he hecho nada Me llegó Un ciento veinticinco por ciento Más cara la luz a mi Y a el Que pagó cuatro mil y le llegó diez mil Le llegó también un ciento veinticinco Más cara Y aquí tengo Que me enviaron varias personas Ureñita Déjame cogerte la llamada Pero no quiero que me llamen ahora Para yo poder presentar esto Buena Por fin llegó Aquí estamos Aquí estamos Gracias Ureñita Gracias Ureñita Gracias No me llamen ahora Para yo presentar esto Miren Ustedes verán Ustedes verán Varios recibos de luz También pagando Un ciento Para que le dijeron Póngale un ciento veinticinco por ciento de más Me llamó una persona Yo echando gas En la planta de gas De mi amigo Javier Esta mañana Y me dijo Mar yo quiero Me quería ver personal Para enseñarme los recibos De que a él la luz Le llegó Le llegaba de cuatrocientos pesos Le llegaba de De Mira ya me está informando también De Nueva York Que se está viendo por internet Caramba Que interesante Entonces miren esto Déjame ver si encuentro estos recibos Porque Una luz Alterada En un ciento veinticinco por ciento Un abuso De esta gente Esta gente Abusando Totalmente Y entonces Lo tenía ahorita Ahí lo recibo Lo tenía Si demasiado Mensaje Bueno el caso Es que Yo lo busco ahorita Miren Yo lo busco ahorita Un maldito abuso De este gobierno Abusando En medio De una pandemia Abusando Porque Estos tipos son Miren Estos son Maquiavélicos Ellos hacen así Y que le están dando A los infelices Y que una fundita Y que Pero estos vienen Y nos meten Todos los servicios carísimos No lo sacan Con la luz cara Metiéndonos A nosotros Una puñalata Cera O de De mil doscientos A tres mil De cuatro mil A diez mil Malditos abusadores Porque es una mafia Que está gobernando Este país Una Maldita mafia Que está Enriqueciéndose Y haciendo negocio Señores Y los pronósticos En términos económicos Que le esperan A este país Y al mundo Pero fundamentalmente Este país De la situación De crisis De la situación De desempleo Que va a haber En el país De la situación Donde dicen Que dos o tres Empresas Son las que van A quedar Vivas De este estilo Va a quebrar En empresas Según un informe Que yo estaba leyendo De un grupo Económico Y anoche Vi Vi un editorial Por coincidencia Me puse a ver De Teleradio América Que daba grima De la situación Que viene Para el país En términos económicos Entonces En medio De esta vaina Estos tigres Vienen En medio De este estado De pobreza Que está viviendo El país En medio De este estado De precariedad De escasez La gente Estrancada En su casa En vez De sonerar La luz Como lo han hecho Otros países Que durante Tres meses Países incluso Más pobres Que nosotros Le han exonerado La luz Por tres meses Miren lo que Estos tipos Vienen a hacer Mirenlo aquí No es que es mentira Todo lo que ustedes Me presentaron Todos los recibos Es la pura verdad Estos tigres Son unos abusadores Y están provocando Un lío Porque como tienen Las elecciones perdidas Porque las tienen Perdidas Las elecciones Tienen a su Maldito lío En este país Incluso están Haciendo todo Lo posible Porque En el exterior No se vote Que los dominicanos Que están fuera En Nueva York En New Jersey En Boston En Puerto Rico En Venezuela En España En Italia No voten Pero los dominicanos Que son los que Mandan Las remesas Para que los Familiares Que están aquí Puedan cubrir Sus necesidades Ellos quieren votar Porque más de un 80% Va votar En contra De ese Penco Que tienen De candidatos Que es un mafioso También Que es un mafioso Miren Y a propósito De eso Yo no quiero Que me llamen Sobre este tema Y me lo sacan De inmediato Porque no quiero Especular Ni quiero Sin tener la prueba Hablar de una cosa Si me hablan De eso Me lo sacan De inmediato Pero yo He visto En los últimos días Unos videos Y lo escuché hoy Que fui a su Una diligencia Del doctor Ricardo Nieves Es más Le puedo presentar Uno Doctor Ricardo Nieves Dice que Habiendo una Prohibición De aviones salir Porque está prohibido Los aviones salir Aquí dejaron salir Un avión Por Puerto Plata Vacío Y él se pregunta Y quiere que las autoridades Digan De quien es el maldito avión Que le agarraron En Bélgica 350 kilos De cocaína Y tienen Un grupo De agentes De la dirección De control De droga Lo tienen preso Pero la prensa Ha callado eso Eso se le dio En Bélgica Un avión Con 350 kilos De cocaína Lo ha estado diciendo Yo no tengo Yo no tengo La prueba Y no quiero que me hablen De eso Porque no quiero Tampoco hacer acusaciones El que me hable De eso Lo saco Pero yo si Hago la pregunta De quien es ese avión Que le permitieron Salir Salir De lo que me hable De lo que me hable